Hoy vengo acá para reivindicar una planta de interior súper común, pero que no tiene para mí el estatus que se merece y está entre las mejores plantas de interior. Y ella es... Bueno, ¿por qué el potus digo que es tan bueno? Primero, necesita poca luz. Entonces vos vís en un departamento, lo podés tener en la cocina, lo podés tener en el baño, en algún lugar con poca luz, la podés tener. Es más, si la pones a sol directo, probablemente le quemes todas las hojas. Riego dos, tres veces por semana más o menos, vamos con tres. Acuérdense, la prueba del dedo, metés el dedo, si está embarrado o todavía no regás, si está muy seco, es que se te pasó. Es de las 10 plantas recomendadas por la NASA que te absorben los contaminantes que están en cualquier hogar, que son el formaldehído, benzeno y sileno. No los vemos, los estamos absorbiendo todo el tiempo, en grandes cantidades, digamos, puede ocasionarte hasta, digamos, una muerte, pero muy grandes cantidades. Pero si no, te pueden dar dolor de cabeza, te puede dar náuseas, vómitos, fatiga, podés estar más cansado. Entonces esta planta te ayuda a purificar el aire. Lo ideal sería tener varios potus por toda la casa. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau.